Y seguimos con esta antesala de la novena etapa de la Vuelta al Táchira, La etapa reina, la más exigente, la que llega a la casa del padre. Y vamos a tener el pronóstico del señor Alfonso Sahel, una de las voces más calificadas del ciclismo en Venezuela. Bienvenido a Venezuela Multisport. Muchas gracias, un saludo para todos los que a diario siguen a Venezuela Multisport. Bueno, el pronóstico hoy es complicado, hay cinco corredores con diferencia menor a un minuto en la clasificación general individual. El año pasado se planteaba una panorámica más cómoda. Estaban con candidatos Juan Murillo y José Rujano. Y al final se definió todo por Rujano. No sé hasta dónde pueda llegar este muchacho José Mendoza en el fondo, en la profundidad de esta etapa, la más difícil de la vuelta. Mostró aptitudes en el Cerro del Cristo, en la etapa que terminó en Bramón, en el trayecto hacia la grita que lo consagró como gran aspirante a la vuelta. Y pareciera que tiene como desenvolverse. Abreu está haciendo una carrera sorprendente. En el segundo lugar, Jorge Abreu. Y hay que naturalmente incluirlo. Chavarría ha sido el más parejo de los corredores extranjeros, el único prácticamente. Y además en todas las etapas de montaña, ha demostrado que tiene una gran aptitud. Yo me inclino como candidato fuerte para ganar la etapa por Jonathan Camargo. A quien he visto correr en este tipo de porciones, de fracciones. Y si ande en buena forma, pudiera ser Camargo el ganador. Él está separado apenas por 37 segundos en el primer lugar. Pero para la etapa me gusta Camargo. A ver qué sucede, cómo atacan a Mendoza, cómo es el planteamiento de carrera. En la parte baja, qué ocurre en la zona plana. Si tendremos una fuga como la de ayer. Yo creo que se va a presentar una fuga con hombres importantes. Y por eso la etapa es bastante complicada. Me inclino por Camargo para la etapa. Bueno, este fue el pronóstico y el análisis del señor Alfonso Saer. Una de las voces de Imaginación 96.1. Y todo este análisis usted lo puede disfrutar a través de Venezuela Multisport. Estamos con dos de los favoritos de la Vuelta al Táchira. Siempre van a ser favoritos porque son grandes escaladores Manuel Medina y José Rujano. Ellos se encuentran bromeando un poco antes de partir esta etapa nueve. La más exigente de la Vuelta. ¿Sí, exigente? No sé. Ah, buenos días. Un saludo a la afición. Contento de estar aquí con mi amigo, con mi hermano, con mi compadre José Rujano. Planteando la estrategia de que si yo lo ayudo a él o él me ayuda a mí. Pero algunos de los dos debemos llegar allá con los brazos en alto. Esperemos que sea yo, no él. ¿Quién va a ayudar a quién, José? Bueno, Dios, ahora que nos ayudará con los dos. Yo lo llevé en la quinta, pero no se quiso dejar ayudar. Entonces él me va a ayudar ahora y a mí. Tú le estabas revisando las alas porque yo escuché ahorita. Sí, entonces... Está mojada, ¿verdad? Está mojada, pero ya esperemos que se le han secado un poquito. Vamos a ver si hoy alegra al aficionado porque ya tiene día con la pólvora quemada. Entonces, vamos a ver. Yo al menos los alegro con los chistes y todo eso, pero ese no habla nada. En el grupo va calladito. No sé qué irá pensando, pero... ¿Qué va pensando Rujano? Pensando en que cuántos kilómetros me va a aguantar ahí de la rueda. No, de mi parte estoy súper contento de lo que he hecho de Vuelta al Táchira 2016. Súper feliz. Primero que todo porque no han habido caídas. Hemos salido totalmente sanos. Todo el grupo de la Vuelta al Táchira. Satisfecho de lo que he hecho hasta ahora. Bello con el recibimiento de todos estos niños. La fanaticada, la llegada, la salida, el autógrafo, la foto. La verdad que eso me enorgullece y me da mucho pie en seguir adelante por el ciclismo venezolano. Ok, inviten a todos los aficionados que los ven a través de nuestras cámaras a seguir la Vuelta y todos sus protagonistas a través de dónde? De Venezuela. Lo invitamos a seguirnos y seguirnos apoyando. Gracias por todo el apoyo. Venezuela Multisport una vez más con Joseph Chavarría del equipo Nestlé Giant de Costa Rica. Un excelente trabajo, un excelente espectáculo brindando acá en la Vuelta al Táchira. Ya prácticamente asegurando el segundo lugar de la carrera. Está a 24 segundos del líder y el tercero, el que lo sigue, está a más de 30 segundos. Joseph, ya prácticamente el subcampeonato en el bolsillo, en la maleta. Bueno, gracias por la oportunidad. Saludar a todos de parte de nuestro equipo Nestlé, Vizcleta Giant Hotel, por John Marriott. Bueno, quiero agradecer primero que nada a Dios por la oportunidad de estar aquí el día de hoy, de que me tenga con salud. Y también agradecer a mis compañeros, a Elías Vega, Kevin Murillo y José Vega, a todo el equipo de trabajo en el Nestlé Giant. Bueno, el día de hoy, pues la verdad que salí a buscar la carrera porque hoy era todo o nada. Hoy la etapa era muy importante. Pero bueno, me encontré con un líder, José Mendoza, sumamente fuerte. Un corredor que en el duelo, cuando salí en el último sector ahí de los pinos, pues a buscar la carrera me encontré un corredor sumamente fuerte. Más que tal vez físicamente, un corredor que, bueno, psicológicamente, pues estaba muy, muy fuerte mentalmente. Y bueno, mantuvo, subo, sostener. Y bueno, yo contento porque, bueno, busqué la carrera, la busqué con todo. Pero bueno, la verdad que tranquilo, ¿verdad? Porque sé del alto nivel que hay aquí. Y bueno, la verdad que muy agradecido con Dios. Y bueno, aquí no hay nada seguro. Hay que llegar mañana al velódromo JJ Mora. Todavía nos separan 150 kilómetros para terminar la vuelta de Tachira en bicicleta. Ayer cuando viniste a reconocer este recorrido en carro, ¿cómo te pareció? ¿Qué fue lo más difícil que viste? La verdad que ayer cuando llegué, bueno, cuando subí, la verdad que estaba sumamente impresionado de las pendientes. De verdad que nunca había tenido la oportunidad de llegar a un hogar con una cuesta tan inclinada y de tan larga distancia. Pero bueno, gracias a Dios, hoy en la mañana pues me levanté, le pedí mucho adiós. Y yo le dije que me, le pedí que me dejara llegar aquí sano y salvo. Y bueno, gracias a Dios pues aquí estamos. Y bueno, reiterar el saludo a toda la afición venezolana y especialmente a la afición costarricense y por el grandísimo apoyo a mi familia, a toda la gente que nos apoya en este Costa Rica, a mi equipo. De verdad, un saludo a ellos y un agradecimiento especial pues por el gran trabajo que estamos realizando en el protagonismo de esta vuelta de Tachira en bicicleta. Bueno, muchas gracias Joseph y vamos a conocer más adelante más de este corredor por Venezuela Multiesport y Tele1 Costa Rica. Esto es la vuelta al Tachira 2016. Y tuvimos que venirnos casi de madrugada para la salida de la etapa nueva en el Piñal para poder conversar con el señor Luis Alfonso. Porque él desde temprano se sube a su móvil multicolor y empieza con las transmisiones y sus compromisos publicitarios. Bienvenido a Venezuela Multiesport, señor Luis Alfonso. Y queremos que con su experiencia nos pueda dar un análisis de lo que va a ser la etapa de hoy. Bueno, muy amable María de Los Ángeles. La verdad que me alegra mucho tenerla en nuestro territorio tachirense. Es una etapa muy hermosa la de hoy, partiendo aquí desde el Piñal y rumbo a la Casa del Padre, que usted va a ver un gentío tremendo. Desde las 3 de la mañana está la gente buscando ubicación en los sitios más pintorescos de una etapa que seguramente usted ya la conoce le va a seguir gustando porque es una de las más bonitas de la vuelta al Tachira. Quiero agradecerte mucho que estés con nosotros, porque usted es una mujer 100% del ciclismo. Así es. Y su pronóstico, ¿quién cree usted que pueda cruzar de primero hoy la meta en la Casa del Padre? No, yo creo que hoy es para un escalador. Vamos a ver si se recupera Rujano, todo el mundo está esperando de Rujano. Pero hay muchas figuras nuevas que pueden ponerle la nota. Hay que estar pendiente sobre el líder de la carrera, porque esto, pues, tomar la camiseta de líder da mucha fuerza. Y puede estar, pero la última parte de la carrera es bastante dura. Ok, y fue nada más y nada menos que el análisis del señor Ruiz Alfonso Ramírez de Imaginación 96.1 para Venezuela Multisporo. Venezuela Multisporo. Venezuela Multisporo. En la llegada de la etapa número 9 en Casa del Padre, con los brazos en altos, vemos allí con la camiseta verde a José García, logrando su primer triunfo en esta mítica etapa. Con los aplausos de toda esta afición que está acá en la Casa del Padre. Se desvanece, está muy emocionado. Los medios de comunicación se dan un banquete, nos felicitan. Está muy emocionado, muy emotiva la llegada, señala al cielo. Acá lo están ayudando para que pueda dar unos pasos. Él sigue montado en su bicicleta. Lo empujan. La gente sigue acá aplaudiendo. Llega José Flavarría y el líder José Mendoza de Café, Flor de Patria. José García, ganador de la novena etapa, la mítica llegada en Casa del Padre para Venezuela Multisporo. Y de un momento para acá me recupere los ánimos de mi compañero, los ánimos de Yacto Rodríguez. Cuando veníamos subiendo, me venía animando. Venía que me le quedaba a Rona. Pero un momento acá me entró una fuerza, no sé de dónde. Hora de Dios, digo yo. Y bueno, para arriba llegué y gracias a Dios estoy aquí. Saludos para Anzuategui que lo escucha, José. ¿Cuál es el saludo para Anzuategui que lo escucha? Un saludo para todos estos Anzuategui allá del barrio La Farta donde yo vivo, ya que vivo en un barrio, ¿no? Y como se dice, el sacrificio trae victoria y mucha felicidad. José, ¿cómo fue tu entrenamiento en diciembre? ¿En qué costó este sacrificio? Bueno, el entrenamiento en diciembre fue un excelente entrenamiento. Todo esto se lo digo, se lo debo a mi profesor. Es así, ¿no? Diariamente habla conmigo, siempre está conversando conmigo, siempre me hace ánimo del corazón. Me dice las cosas, me dice que luche, que yo soy bueno, pero lo que me faltaba a mí era pensar, ¿no? En la carrera, que no lo pensaba, salía siempre a la fuga, me dedicaba a otra cosa. Me dijo, trabaja con la mente, hoy, ya que no lleva la pierna, ya que pasaste una noche muy difícil en el dormir, trasnoche, ¿no? Mucho, anoche una pesadez muy fuerte. Bueno, y de un momento para acá, Dios me dio la fuerza, la fortaleza, ¿no? Ya cuando faltaban cuatro kilómetros, no sé si es el ánimo del público. Me animé mucho y fui por el estado, ¿no? Te desvelaste, ¿y qué pensabas? Nunca pensé en eso. Nunca pensé en eso. Nunca pensé en eso, ¿no? Nunca pensé en que iba a ganar hoy, ¿no? Nunca venía de esa mentalidad de ganar hoy. Y de verdad no pensé en ganar hoy, pero ahí, Dios, se me dio, gracias a Dios. ¿Y la etapa más difícil, José? Bueno, como se dice, ¿no? La etapa más difícil, como se dice, la casa del padre, ¿no? Y hoy Dios me concedió llegar a la casa del padre con este triunfo tan grande y tan valioso. Hoy en día que me siento en uno de los momentos excelentes, ¿no? De mi carrera deportiva, ¿no? Ya que en diciembre esa preparación fue una preparación bastante fuerte y dura, ¿no? Para Venezuela Multiesport, desde la casa del padre fue José García, exhausto. Tras esta dura jornada, 30 kilómetros de acero. Hacemos la bicicleta en todo el mundo entero, en América Latina, en Europa y en la China, en los 7 feministas, en Oriente hasta el siguiente, te invito a pedalear. Pedalea, 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 pedalea. Pedalea, 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 ped